Muy bien, entonces, en esta mal semana nos abrimos las Sagradas Escrituras. Vamos a entrar entonces a la meditación de su palabra. El mensaje hoy día, mi querido hermano, mi querida hermana, es Apocalipsis, capítulo 3, y su verso 21. Ese es el mensaje, 321 del, ahora sí, del revelador, cuantiólogo, 321. Es del revelador, pero las palabras es de Dios. Mira que dice 321, al que venciere. Cuando se habla de al que venciere. Jesucristo dice, al que venciere, le daré, dijo Jesucristo, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, dijo Jesucristo, y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, pero la pregunta ahora, mi querido hermano, querida hermana, al que venciere. La pregunta es, ¿qué cosa es lo que voy a vencer? No sé si has hecho esa pregunta usted también. ¿Qué cosa es lo que vas a vencer? Para poder ganar la vida eterna. Para que sentemos a la diestra de Jesucristo. ¿Qué cosa es lo que se va a vencer? La segunda parte dice, como Jesucristo venció. No, pero ¿qué cosa entonces venció Jesucristo? ¿Qué cosa es que venció Jesucristo? Y se sentó a la diestra del Padre. Aquí caben dos preguntas. Jesucristo ya demostró que ya venció. Ahí podemos sacar la idea entonces. Para poder saber qué cosa es lo que vamos a ver vencer también nosotros. Para poder ganar, también sentarnos a la diestra de Jesucristo en su trono. Entonces, y además, apóstol Pablo lo secunda esto. Lo secunda. Con esto, con esto, Jesucristo venció. Y por eso está la diestra de su Padre. Pablo también expresa ya en su segunda carta a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 4 y su verso 7. Dice, ya cuando se estaba despidiendo de este mundo, ya unos días, unos días de su muerte, de su descanso, pues, apóstol Pablo, dejó dicho estas palabras, expresó estas palabras, y concuerda con lo que estamos viendo al que venciere, como Jesucristo también ya lo venció. Como yo he vencido a Dios Jesucristo. Y la pregunta es, ¿qué venció Jesucristo? Podemos hablar muchas cosas. Podemos hablar muchas cosas. Y el apóstol Pablo dice, He peleado la buena batalla. He peleado la buena. ¿Qué le dice entonces? Hay una mala. Hay una mala. Pero aquí está hablando de una buena. He peleado la buena batalla. Da de entender de que hay una mala. Pero aquí peleó la buena y la ganó. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Mira, es similitud, pues. Es el mismo. Y el tercero, sigue diciendo, He guardado la fe. Solo con esto, hermano, ya entendimos. La buena batalla. La carrera. Y he guardado la fe. Y el ocho dice, por lo demás, me está guardado la coro de justicia. Está seguro. La cual el Señor, pues, justo, me dará en aquel día. No solamente a mí. No solo a mí. Sino también a todos los que aman su venida. Aquellos también que pelean la buena batalla. Al que venza. Hay que vencerlo. Como estamos, el mensaje hoy dio. Al que venciere. Entonces, yo creo que ya la entendimos. ¿Qué cosa es lo que voy a vencer? ¿Qué cosa es? Cuando hablamos en esto, mi hermano. No solamente sale una cosa. Sale muchos. Sale más de uno. Pero vamos viendo. Aquí la pregunta es, pero ¿qué cosa es lo que voy a vencer? Hermanos. No vaya a la mente, entonces. No vaya su mente o nuestra mente. No vaya a ser. Pero ¿qué cosa? En otras palabras, así de simple. Así de simple. En una sola palabra. En una sola palabra. Como dicen. Y dicen. Lo que vas a vencer. Para poder ganar. Es tu otro yo. A los que entienden eso. El otro yo, mi hermano, es lo que batalla entre el ser humano. Como dice. Apóstol Pablo. Él mismo. La está expresando. Apóstol Pablo. dice en una forma o en otro. Pero yo creo que sí. Es entendible, mi hermano. Yo creo que sí se entiende lo que dice. El apóstol Pablo. Entonces. La palabra de Dios. Está clara. Pero bueno. Leamos. Primera de Juan. Dos. Dieciséis. Primera de Juan. Dos. Dieciséis. Dice de esta manera. Cuando se habla de batalla. Entre uno solo. Uno mismo. Dos. Dieciséis. Dice de esta manera. O el quince. Empiezo desde el quince. Dice. No améis. Al mundo. Y el segundo dice. Ni. Las cosas. Que están. En el mundo. Esto es de auto. Calificarnos. Esto es de. Ponernos a pensar. No tienes batalla en esto usted. El ser humano. No tendrá batalla. En esa forma. Por una pregunta. Pero que cosa es lo que voy a vencer. Al que venciere. Pero de que. Hermanos. No se si te pasa a ti esto. Yo creo que para todos. Es que gana terreno. Es que gana terreno. El amor al mundo. Que el amor a Dios. Por eso le dije. Apóstol Pablo. Lo que hago. No entiendo. Dice. Lo que quiero hacer. No lo hago. Y lo que aborrezco. Eso hago. Entonces. No solamente. Apóstol Pablo. Muchos. Seres humanos. En la Biblia. Plasmada. Dan de entender. La batalla. Entre el ser humano. Por eso. No debemos. De amar al mundo. Y el amor. Entonces. ¿A quién se debe? El amor a Dios. Pero si nos damos cuenta. En vez de amar a Dios. Cuando nos damos cuenta. Nos vence. Ya estamos más. Al lado. Del mundo. Entonces. Si alguno. Ama al mundo. Dice. El amor. Del padre. No. Está. En él. Entonces. Ya que lo dijo. Todo. Nuestra boca. Puede decir. Yo amo a Dios. Pero el hecho. O nuestros hechos. Demuestran. Si lo amamos. O no. ¿Cuántas veces. Hemos repetido? Podríamos decir. ¿Amas a Dios? Sí. Facilito. Puede decir. Alguien. Sí. Lo amo. Juan 14. 15. Si me amáis. Guardad mis mandamientos. ¿Le guardas. Sus mandamientos? Podríamos decir. Sí. Sí. Pues. Ahora sí. Quedamos estancados. Yo no sé. No sé responder en eso. Sí. Sí o no. Porque cuenta por hecho. No se dice. Si no se demuestra. Ahí está el gran problema. Mi hermano. Por eso. Hay que vencer. Pero la pregunta. ¿Qué cosa es lo que voy a vencer? Para poder sentar. Con Jesucristo. Ahora el verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo. Es un sinnúmero de cosas. Mucho. Todo. Quiere decir. Entonces es innumerable. Bastante. Aquí podemos enumerar. Pero no vamos a llegar. Enumerándolo todo. Porque todo lo que hay en el mundo. Aquí. Solo menciona tres. Pero. No solo hay tres. Primero. Los deseos de la carne. Y podemos hablar. ¿Cuáles son? Hay bastantísimo hermano. Solamente con la carne. Hay bastante. Y el segundo. Los deseos de los ojos. Aquí vamos dos. Y aquí también podemos preguntar. Y como ¿cuáles son los deseos de los ojos? También hay bastantísimos. La puedes enumerar. Posteriormente. Si usted gusta. Y lo tercero es. La vanagloria de la vida. Solo con estos tres. Solo con estos tres. Lo puedes enumerar. Y sale. Decenas. No solamente sale uno. No solamente sale dos. Aquí no más. Tres. Pero donde arrancamos. Donde empezamos. Lo podemos enumerar. Y vamos a ir por más. Vamos a encontrar decenas entonces. De los cuales. Que nos echa a perder. Y eso. Debemos entonces. De. Vencer. Al que venciere. Eso está. Solo con estos tres. El que entendió. Entendió esto. Los deseos de la carne. Decio de los ojos. Y la vanagloria. De la vida. Sigue diciendo. Estos tres. No proviene del Padre. Estos tres. No viene de Dios. Si no. Viene del mundo. Ya. Posteriormente. La puedes enumerar usted. Si usted dice. Pero. Pero como. ¿Cuál es? Si no puedes. Entonces. Si quedas con esa duda. Pero. ¿Cuál es? Te voy a dar. Te voy a dar nomás. De la carne. De la carne. Mi hermano. Apóstol Pablo. La. La clara. Galatas. Cinco. Diecinueve. Al veintiuno. Nada más te voy a decir. Te voy a darte. El de la carne. Porque el tiempo no me permite. Allí lo está enumerando. Como ya dijimos la ocasión pasada. Los dieciocho características. De la carne. El de la carne. Eso está. Eso es nada más de la carne. Pero ahí viene el segundo. El deseo de los ojos. Pero usted puede decir. Pero como. ¿Cuál es? Hermanos. Si fuera mi tema. Le puedo aclararle de más. Pero le voy a mostrarle más. Para poderlo vencer esto. Por esa razón. Y el tercero. Ya dimos. La vanagloria de la vida. Entonces. Usted puede seguir preguntando. Pero como. ¿Cuál es? Por eso. Enumérala. La vanagloria de la vida. También. Enumerarlo. Sale decenas. No solamente unidades. Sino. Decenas. Ahora entonces. La palabra de Dios. Con esto. Ya lo dijo. Vamos a ver más. Aquí. También. La carta. La apóstola. A los romanos. A los romanos. Capítulo 2. Y su verso. Siete. Dice. Vida eterna. Vida eterna. A los que. Perseverando. De hacer el bien. Buscar. Gloria. Honra. E inmortalidad. Ocho. A que aparece dos. El siete. Eso. Debes. O debemos. De enfocarnos. Día tras día. Y ahora ya aparece el otro. Su contraparte. Dice. Pero. Quiere decir la contraparte. Dice. Pero. Ira. Y enojo. A los que son. Constesiosos. Y no obedecen a la verdad. Sino que. Obedecen a la injusticia. Esa es la otra parte. La contraparte. Aquí. El verso siete. Dios quiere que le hagamos. Y su contraparte. Quiere. Que no la vivamos Dios. Sin embargo. Mi hermano. En una sola palabra. Si usted entiende. Esto es lo que estamos tratando. He peleado la buena batalla. La pregunta es. Has peleado la buena. Y has ganado. Has vencido la. Lo que te está venciendo. Tu enemigo. O te está ganando. Eso es un. Autoanálisis. En tu. En tu persona. Así. Por individual. Yo también me pregunto. En mi persona. Como lo suyo. En tu persona. ¿Quién. Gana. Terreno. ¿Quién. Gana. Terreno. Aquí. Romanos. La carta. El apóstol Pablo. Dos. Siete. Y ocho. La pregunta es. ¿Quién. Gana. Terreno. El. Verso. Siete. O el. Verso. Ocho. Y a ustedes. No sé. Cómo le respondas. ¿Quién. Gana. Terreno. En tu persona. Que está aquí. En el. Verso. Siete. O. En el. Verso. Ocho. El. Verso. Siete. Quiere. Que vivamos. Si usted. Dice. Que. No. A mí. Está ganando. Terreno. Aquí. El. Verso. Siete. A. Estás venciendo. Estás venciendo. Le estás venciendo al mal. Al que venciere. Es que ya lo estás venciendo. Porque no lo estás viviendo la otra parte que te domina. El que te venza a ti. Quiere decir que usted. No sales ganador. Sino que sales perdedor. Cuando no la vives. El. Verso. Siete. Cuando las pones por práctica. El. Verso. Ocho. El. La ira. La ira. El enojo. El. Constecioso. Al no obedecer a la verdad. Sino que. Obedecen a la injusticia. Nos ganaron. Nos vencieron. Gana terreno. Y para poder sentar a la diestra del. Jesucristo. Hay un riesgo que no hay posibilidad de sentar. A eso vamos mi hermano. Y entonces. Al entender eso. En otras palabras. Tus emociones. Tus gustos. Tus deseos. Eso está mi hermano aquí. Al analizar esto. Tus emociones. Solo por hablar con la ira y enojo. Tus nervios. ¿La has dominado? Tus nervios. ¿La has controlado? Con el poder de Dios por supuesto. O te ha dominado. Eso hay. A eso al entender esto. Yo creo que. Si estamos entendiendo. A eso debemos de vencer. Aquí estamos hablando de emociones. Pero hay otros deseos. Que te lleva. Para descontrolar la doctrina. Nos lleva para descontrolar la doctrina. Romano 6. 16. 6. 16. ¿Vas a salir vencedor? ¿O vas a salir perdedor? ¿Eres un vencedor? ¿O eres un vencido? Uno de los dos. Porque no puede ser los dos. No. Uno. Uno. 6. 16. La carta del apóstol Pablo a los romanos. Dice. No sabéis. Que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle. Sois esclavos de aquel a quien obedeceis. ¿Te das cuenta mi hermano? Depende de usted. Depende de Dios. ¿A quien le quiero obedecer? ¿A tus gustos? ¿A tus deseos? ¿A tus emociones? Depende de usted. Dependemos por individual. Porque nadie lo va a hacer por ti. Nadie lo va a hacer por mí. Depende de usted. Depende conmigo. ¿A quién le vamos a obedecer? ¿Nuestros gustos? ¿Nuestros deseos? ¿Nuestras emociones? Si vamos por nuestros gustos. Deseos. Nuestras emociones. Lo vamos a echar a perder todo. Pero eso Dios no quiere. Dios quiere que la venzamos. Por eso dice. El título es. Al que venciere. Por ahí estamos escarabando. ¿Qué cosa es lo que voy a vencer? Ya estamos viendo aquí. Tus emociones. Tus gustos. Tus deseos. Aquí está rifando. Entre dos señores y nada más. Aquí el verso 16. ¿A quién le vas a obedecer? ¿A quién le vamos a obedecer? ¿Del pecado? ¿Que te va a llevar a muerte? ¿O nos va a llevar a la muerte? ¿O? La obediencia. Para justicia. Que vamos hacia la vida eterna. Aquí nada más dos. ¿A quién le vas a obedecer? ¿A quién le vamos a obedecerle? ¿Para cosas buenas? ¿A quién le vas a obedecer? Dos y nada más. Aquí no hay más de dos. No hay un tercero. sino que solamente hay dos. ¿A quién le vas a obedecer? ¿A quién le vas a obedecer? ¿A quién le vas a obedecerle? Quiere decir, perdió. Al no salir vencedor. Quiere decir, fue vencido. ¿Va a ganar la vida eterna? no, eso está pues el problema mi hermano, ahí está el problema a que abarca a todo, no solamente a una, a que abarca cuando se habla nomás de deseos abarca en todo, porque los deseos no solamente te lleva a una cosa, te lleva para todo, para todas las cosas, por eso si con uno sale mal, para todos para todo, sale mal, por eso hay que tener mucho cuidado ¿has visto alguien, o usted mismo, no sé ¿has visto alguien o nosotros mismos, así por lo individual? ¿has visto alguien que no se pudo controlar por sus nervios? ¿has visto alguna persona que te rodea donde tú tú estás? ¿has visto alguien que no se pudo controlar? si seguimos hablando de la carta al apóstol Pablo capítulo, a los Efesios pues 5, 4 seguimos hablando cuando de verdad no lo podemos controlar o no le pedimos ayuda a Dios no nos adiestramos hacia Dios hay un peligro 5, 4 dice desde el 2 dicen andad en amor la pregunta es y si no ando en amor ¿quién gano allí? si el que anda en amor quiere decir está venciendo a su enemigo y si no estamos estamos perdiendo solo con esas palabras andad en amor como también Cristo nos amó Él sí por eso dijo como yo he vencido ahí Él sí ganó lo que resta saber es nosotros vamos a salir vencedores o nos vencen Jesucristo ya pudo andad en amor como Cristo como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo para nosotros por nosotros ofrenda y sacrificios a Dios en olor flagrante Él ya lo hizo lo que resta también nosotros copiemos todo de Jesucristo como ganó Él para poder también ganar nosotros como venció Él y cuáles cosas venció Jesucristo aquí estamos hablando del amor verso 3 pero ahí viene su pero si vamos más o nos vence esto también en el verso 3 dice pero fornicación si nos vence la fornicación si no salimos vencedor quien si nos venció que y cual me venció fornicación toda inundicia o avaricia el que ama el dinero pues uno ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos te das cuenta aquí también de los versos 2 y 3 hay uno el verso 2 para poder salir adelante y ser victorioso ser vencedores y el verso 3 ya nos venció y ya valló quiere decir entonces salimos perdedores verso 4 viene más ni quiere decir tenemos más ni palabras deshonestas ¿has visto seres humanos que no se pudo controlar su vocabulario? ¿has visto alguien que de verdad sus palabras son deshonestas? es que es que no la venció no la pudo dominar vienen esas palabras deshonestas ni necedades que viene de necio no debe el ser humano estar en necedades ni truanerías que no conviene sino antes bien acciones de gracia ¿te das cuenta? aquí hay dos aquí aparece dos ¿quiere salir vencedor? sí póngalo por obra pongamos por obra el verso dos cinco dos de fecios pero el tres y el cuatro si nos domina entonces no somos vencedores somos perdedores porque lo estamos poniendo por obra y nos venció nos ganó el verso tres y el verso cuatro a eso vamos mi querido hermano por la pregunta ¿qué voy a vencer? ya lo estamos viendo ¿qué cosas para vencer? estas son las cosas cuando se habla del vocabulario mi hermano hay bastante cita cuando se habla del vocabulario hay bastante cita vamos por más pero yo creo que estamos entendiendo también anota la Efesios cuatro veintidós también mi hermano en que en vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu Santo cuando llevamos bien las acciones vamos a llegar a ser morada del Espíritu Santo ojalá que hayamos entendido vamos a seguir claro hasta que hemos llegado hasta que Dios nos ha ayudado y que Dios nos siga bendiciendo y por que Dios nos ha absten 추 y nos ha todo nos ha dico Gracias.